Bueno, bueno, hola querida gente de YouTube, yo soy Mauretumundo Apps y Anime Y pues gente, hoy día les traigo un nuevo montaje Pero antes quería decirle que está rotísimo la construcción transparente Pero no me gusta en las partidas normales la construcción que lo hicieron algo diferente No me gusta para nada, pero sí en el patio de juego Ahora, con esto que ya dije, no voy a hacerla tan larga Así que comencemos con el montaje Dale like, suscríbete si no vengas Bye, bye chicos I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crowd, I'm gon' get it You hear me loud, man, I'm winning Yeah, Charlie Sheen will be grinning These ladies know that I'm sinning And this is just the beginning I'm closing in the night getting There ain't no point in resisting They've been live like a dream They've been right past the pain Every night got a team I've been tied to the scene Out on stage, here on screen Okay, it's a dream And I'll pray as a team One day it'll be me If I want it, then I'll get it Head down, I'll regret it Push myself to the limit If I play it, then I win it I'm just saying I'm just living for today For a minute I will stay I'll just lose it I'm no shame I admit it Looking high at me To see if I succeed To see if I believe They're looking up to me They want the best of me now The best of me now Best of me now They want the best of me now Best of me now Best of me now Best of me now ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!